Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Por la fecha 11, el partido de la fecha en el centenario, Quintero Juanfer le pegaba al arco, abría la cuenta a los 31, para la visita, pero en el segundo tiempo a los 2 el centro de Sarachi, el gol en contra de Davison Sánchez. 3 minutos más tarde Aguirre va a hacer este golazo para adelantar a los charrúas, que parecía que se quedaban con la victoria, pero a los 51 del segundo tiempo Gómez lo empataba y ahí parecía que los cafeteros se llevaban un punto importante de Montevideo, pero a los 56, Ugarte hizo esto, le dio la victoria Uruguay 3-2 frente a Colombia. En el duelo de colistas, igualaron sin goles, Perú y Chile no les sirve a ninguno de los dos. El remate, el arraquero que controla Gallese, una de las figuras, Paolo Guerrero de cabeza, fue igualdad 0-0. Y en la continuidad, ganó Paraguay frente al campeón del mundo, Lautaro Martínez marcaba los 11, pero la albirroja la de... Gustavito Alfaro lo va a dar vuelta, golazo de Sanabre a los 19 de Chilena. Y en el minuto del segundo tiempo, Alderete, despica el suelo, ganó Paraguay que se mete en la zona caliente. Gol, liada de Ecuador, 4-0 frente a Bolivia, Ener Valencia de penal, lo llevó al llano, al conjunto boliviano, vos ponésle me gusta, suscríbete, activa la campanita, 28 para el gol de plata, y a los 4, el gol de plata, el tercero le rompió el arco al equipo de Beca Chese, o Beca Cese, y después será Minda, quien marque este golazo, goleada ecuatoriana. Empató Venezuela frente a Brasil, la vino Tinto, golazo de Rafinha de tiro libre a los 43. Pero después llegará el empate de Segovia. Golazo de también 1-1. Adiós. Adiós. Esto es Viajando por el Fútbol, con la conducción de Sego Subayos. Adiós. Adiós. Adiós.